Cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, que no, que no te cante ahora Que no, que no, que no te cante ahora, que no te cante ahora, que no te cante, de la cabeza Danza tu duro, va a lanzar que es una locura, morena, venga a tu lado, venga a mi lado Quiero venga ese duro, va a lanzar más locura, morena, venga a tu lado, venga a mi lado La mano arriba, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, que no, que no te cante ahora, que no te cante ahora. La mano arriba, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro, que no te cante ahora, que no te cante ahora, que no te cante ahora.